Estamos en Villagarzón, corazón del Putumayo. Vamos a iniciar nuestro paseo por el Putumayo. Vamos al lugar de moda, al Rincón del Vides. Acompáñenos. Bueno y continuamos nuestra aventura por el Vides. En este momento vamos a pasar este río. Por acá hay un muchacho que está manejando un pequeño bote o chalupa. Y él nos va a pasar. Está buenísima la aventura por el Vides. Bueno y finalmente hemos llegado al pozo principal, el pozo La Golondrina. Nos llevamos la grata sorpresa de que el famoso Rincón del Vides definitivamente ya es muy famoso. Hay muchos turistas, familias, niños, personas de todas las edades. Está increíble el lugar. Rincón del Vides. Rincón del Vides.